¿Cuál es la fecha del partido? La verdad que al final no contábamos con la sesión del viernes y ahora preparar una sesión de entrenamiento también enfocada un poco al partido de la semana que viene contra el Juazo que también va a ser importante para nosotros. Sí, claro, al final el partido de mañana ya no se juega, de pasado mañana ya no se juega, hay que pensar en el partido de Juazo el viernes que viene y por un lado la sesión que perdíamos la semana que viene por jugar el viernes, bueno, pues la hemos ganado por este motivo, la hemos ganado esta semana y ahora tenemos las mismas sesiones que si jugásemos un sábado, así que nada, a prepararlo y a ver qué tal.